¿Pretendes estar trabajando hasta el final del embarazo? Hasta que pueda, sí. Hasta que me lo permita mi estado, sí. Aquí tengo un proyecto así como interesante y luego, aparte de eso, la colaboración que empiezo mañana con el hormiguero son días puntuales, ¿no? Voy como invitada para ayudar ahí también y de momento estamos con eso. ¿Cómo te estás cuidando en esas vidas? ¿Tienes algún antojo? No, no tengo antojos. Voy a tener que inventarme algo así para que me, no sé, que me invento. Es que de verdad es que como tampoco estoy bien, no sé, el antojo, pues mira, pues sí, como muchos donuts, pero es que los he comido siempre. No es ahora, sí. No es que coma ahora nada especial ni me haya dado por algo ni le haya cogido manía a nada, ¿no? Imagino que recorriendo las de baja hasta de palitas, tengo que parar el departamento de bebés. ¿Qué vas, al azul o al rosa? No, no, al azul. Es chico. ¿Te gustaría que tú le pases? No, no, al azul. Es un poco rollo eso. ¿Qué serían los cosas de Sergio? Que sea lo que quieras. ¿Qué serías? Bueno, si es feliz, yo creo que lo de imponer lo que a ti te gustaría que fuera tu hijo es un error porque es lo que el niño coge manía. Tenemos muchos en mente. ¿Le puedes decir algo? No, porque es que parece que eso luego influye, que no sé, he visto ahí que están apostando. Le ves la cara y a lo mejor tiene cara de... ¿Ah, sí? Eso lo dice gente, no sé. Hostia, no sé. Hijo, sé lo que quieras, pero sé buena persona, considerado con los demás, respetuoso y honrado. Intenta ser feliz. Oye, ¿te encuentras bien, Pilar? ¿Cómo estás haciendo estos primeros dos meses? Súper bien. ¿Y lo notas? No, hombre, ahora se mueve y eso, pero que no tengo síntomas así malos, ni vómitos, ni nada. Y llevo tacones. A ver, una cosa sí que es verdad, que me canso. O sea, cuando llevo mucho tiempo de pie o tal, perdón, me canso, me canso un poquito, pero es normal, ¿no? No, pues necesito el doble de energía. Cuando te ves ahora embarazada, te ves muy cambiada físicamente, te sientes rara, yo qué sé. No, o sea, la tripita, pero no me molesta ni nada, me sigo vistiendo más o menos normal dentro de lo que puedo, ¿no? Pues no puedo llevar cosas muy ajustadas, pero no, la verdad es que no me siento cambiada. ¿Vas a hacer la posibilidad de que el niño nazca a Sevilla o preferís que a Madrid? No lo sé, ¿dónde nos pillará? Y hablando de música, ¿sergio ya está atrevida a cantarle algo al niño? Eso ya es personal. Eso es un sí, entiendo que sí. De todas formas, ¿a quién? No, no, no entiendan nada, que yo no he dicho nada, ¿eh? ¿Presentar algún programa? ¿No tienes en mente, te gustaría una vez que pases este programa? Yo creo que son todo fácil, y ahora estoy en esta fase de disfrutar de mi embarazo, de todas las cosas que hago, y todo lo que he podido hacer, a raíz de no estar 15 horas trabajando, he podido hacer un montón de cosas más. ¿Te gustaría volver una vez después de que de salud a entrevistar? Pues no me lo he planteado, la verdad, no ha pasado por mi cabeza.